Muy buenos días para todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el primer Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Para dar inicio queremos pedirles un favor y es que por favor se ubiquen en la nave principal, en la nave central. El Congreso va a ser grabado en video y queremos contar con ustedes en esta parte central, básicamente por el tema de cámaras y obviamente también por comodidad. Muchas gracias por su comprensión y colaboración. Igualmente les invitamos para que coloquen sus celulares en modo silencio, a modo no interferir con nuestro evento para el día de hoy, la instalación con la que iniciaremos en un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. América Latina está ante una revolución educativa de alcance insospechado. La innovación brinda la posibilidad de elevar la calidad del proceso pedagógico, haciendo del mismo una experiencia más participativa. Además, permite abordar los problemas educativos desde puntos de vista que anteriormente no se habían contemplado. Por ello, la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, y la Alcaldía Municipal de Sabaneta, desarrollarán este Congreso sobre Política e Innovación Educativa en América Latina, con la intención de reunir académicos de distintos países para debatir, explicar y reflexionar sobre estos dos temas. Damos la bienvenida a los miembros de la mesa principal que nos acompañan para el día de hoy, el doctor Iván Alonso Montoya Orrego, alcalde del municipio de Sabaneta. Nos acompaña igualmente el doctor Rodrigo López Mesa, gerente de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC. La doctora Ana Barleta, vicerectora académica de la Universidad Nacional de la Plata. Nos acompaña el doctor Gustavo Jaramillo Franco, subsecretario de Educación de Antioquia. Igualmente está con nosotros el doctor Aníbal Viguera, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. El doctor Juan Ignacio Piabuani, director del doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Damos la bienvenida también a la doctora Paola Quintero Londoña, subsecretaria de Educación y Cultura del municipio de Sabaneta. Y queremos también saludar al doctor Fabio Espósito, director de posgrados de la Universidad Nacional de La Plata. Quiero invitarlos para que nos dispongamos de pie y entonemos juntos el himno nacional. ¡Gracias! 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 A continuación, entonaremos el himno de Sabaneta. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 honor conocerlos y deseo que su estadía en Sabaneta sea placentera y que de ella se lleven el mejor recuerdo de este Vallecito de Encanto. Por favor no olviden visitar nuestro Santuario de María Auxiliadora, degustar de la gastronomía del Parque Principal Simón Bolívar y de todos sus alrededores, conocer el majestuoso Pulmón Verde de la Romera y cada uno de los lugares representativos que identifican el municipio más pequeño de Colombia. A todos los asistentes mis mejores deseos que este congreso genere muchos aprendizajes para que cada uno de los participantes de estas jornadas académicas digan que valió la pena estar aquí por única vez. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Iván Alonso Montoya Urrego, alcalde del municipio de Sabaneta por sus palabras. Invitamos a continuación al doctor Rodrigo López Mesa, gerente de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, quien también desea dirigirse a ustedes. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo cordial a los integrantes de la mesa principal, al señor alcalde Iván Alonso Montoya Urrego, a su secretaria de Educación, la doctora Paola Quintero. Igualmente a la gran representación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, hoy en cabeza acá en Colombia, la doctora Ana Barleta, vicerrectora académica general, al doctor Aníbal Viguera, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, igualmente al doctor Fabio Espósito, director de posgrados de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, persona con la que iniciamos este proyecto de integración educativa entre Colombia y Argentina. Igualmente al doctor Juan Ignacio Piovanni, director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad, al doctor Gustavo Jaramillo Franco, subsecretario de Educación del Departamento de Antioquia, que también nos acompaña hoy. Y muy, muy cariñosamente a todos nuestros estudiantes de doctorado en Ciencias de la Educación, doctorado en Letras, doctorado en Historia, maestría en Políticas de Desarrollo de la Universidad Nacional de La Plata. Otros ponentes que hoy nos acompañan, al doctor Pablo Narvaja Bergoglio, de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina, al padre Orlando Gómez Jaramillo, fundador y rector de la Universidad Católica del Norte, la primera universidad virtual de Colombia, persona también con la que iniciamos un proyecto medianamente rayado hace unos 20 años, para decirle a la gente de los municipios de Colombia, a los municipios de Antioquia en ese momento, que sí podíamos estudiar. Es lo mismo que venimos haciendo hoy, ya no de municipio en municipio, sino de país en país, porque apropiándome de las palabras del doctor Pablo Narvaja, somos un solo pueblo con varias naciones, desde Argentina hasta México, desde la Corporación para la Educación del Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC, estamos haciendo una apuesta por la integración educativa y estamos haciendo una apuesta por la real internacionalización de la educación, que en Colombia hoy se nos ha confundido un poco con migración educativa hacia Argentina, hacia México, hacia Brasil. Desde CEDALC, damos una cordial bienvenida también a todos los funcionarios de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Educación de Medellín, de la Alcaldía Municipal de Sabaneta y a todos los demás integrantes que nos acompañan entre hoy y el viernes, para debatir estos dos temas sobre política e innovación educativa en el marco de un proceso integrador latinoamericano, porque definitivamente la integración la tenemos que hacer desde la educación, y a eso le estamos apostando y a eso le creímos, desde la investigación, desde la posibilidad de la articulación de las universidades en América Latina, desde el apoyo que estamos haciendo o que nos están haciendo desde las universidades argentinas, de México también, hoy podemos estar acá, empezando a debatir temas sobre política educativa, sobre innovación educativa, en un escenario de formación postgradual, de formación doctoral. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, estaremos entre hoy y el viernes, atentos a cualquier inquietud que se les pueda presentar. Buen día. Muchísimas gracias al doctor Rodrigo López Mesa, gerente de la Corporación para la Educación y el Desarrollo de América Latina y el Caribe, CEDALC. A continuación, invitamos también a la doctora Ana Barleta, vicerectora académica de la Universidad Nacional de La Plata, quien desea darles su saludo de bienvenida. Bueno, qué tal, cómo están ustedes, buenos días a todas, buenos días a todos. Es un gusto muy grande estar aquí en Colombia en este momento tan entusiasmante, tan excitante, tan complejo para todos ustedes y que nosotros también estamos siguiendo muy atentamente desde Argentina. Así que los que estamos agradecidos somos nosotros, al intendente, al alcalde, perdón, nosotros le decimos intendente, al alcalde Iván Alonso Montoya Urreco. Muchísimas gracias por la bienvenida al municipio de Sabaneta, un municipio que, como él nos ha contado anoche, es el municipio más pequeño de Colombia, pero que tiene grandes objetivos a los que, bueno, nos han invitado y nos han elegido para compartir. Al doctor Rodrigo López Mesa y a todos los colaboradores de la CEDALC, por lo mismo, por habernos invitado, por habernos dado una bienvenida muy grata, muy placentera, y sobre todo al doctor Rodrigo López Mesa por habernos elegido, por haber elegido a la Universidad Nacional de La Plata para establecer vínculos académicos, intelectuales, profesionales, culturales, políticos con nuestra universidad. Así que los agradecidos somos nosotros y en nombre de todos mis colegas y de la Universidad de La Plata, entonces volvemos a reiterar nuestro agradecimiento. Nos complace también estar aquí frente a ustedes, docentes, asistentes nacionales e internacionales, como se ha dicho aquí, y frente también a todas las personalidades que han sido nombradas. Nuestra universidad está abierta a la cooperación internacional y también, como ha dicho Rodrigo, para América Latina, en América Latina, nuestra universidad ha tenido siempre desde su fundación es una universidad centenaria, tiene dos fundaciones, una en 1897 como universidad provincial, otra en 1905 como universidad nacional, así que ya hemos festejado dos centenarios, aunque tenemos, bueno, un poco más de 100 años. abierta a la cooperación internacional y sobre todo desde sus orígenes a la integración latinoamericana con su vocación americanista y la presencia de estudiantes y profesores en sus aulas de toda América Latina. Así que para nosotros es un gusto reiterar esa vocación aquí en Medellín, aquí en Colombia. como dijo el doctor Rodrigo López Mesa, bueno, somos una unidad, pero también una gran diversidad y desde ese respeto por las diversidades es que pretendemos también apostar al mismo proyecto del doctor Rodrigo, pero pensando también los elementos comunes que tenemos y también nuestras particularidades. Quiero agradecer también a nuestros estudiantes colombianos. Hemos tenido en los últimos años una presencia muy fuerte de estudiantes colombianos en nuestros posgrados y eso nos complace muchísimo porque nos ha acercado Colombia a nuestro país, nos ha acercado Colombia a nuestras preocupaciones, a nuestras preocupaciones académicas, historiográficas, sociológicas, políticas, culturales. Y son una presencia, como en un rato tal vez me explayo un poquito más, son una presencia que valoramos mucho y que son también una colaboración muy fuerte en nuestra institución. Así que solo eso, espero también y me sumo a que este encuentro sea fructífero para afianzar los lazos entre Argentina y Colombia, para afianzar los lazos entre los docentes presentes y la Universidad Nacional de La Plata con la que pueden contar, sus puertas están abiertas para todas, para todos, desde la perspectiva, como les decía, de una universidad centenaria, pública, gratuita, cogobernada, autónoma, desde esa perspectiva entonces nos sumamos a la apuesta que se puso en marcha en las palabras del doctor Rodrigo López Mesa, solo eso. Muchísimas gracias a la doctora Ana Barleta por sus palabras. Para cerrar nuestro acto protocolario de la instalación del Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina, les invito para que entonemos juntos las notas de nuestro himno antioqueño. ¡Gracias! 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 a dirigirse a ustedes. Muy buenos días a todos los asistentes, buenos días a la mesa principal. Y muchas gracias por la invitación a este evento, en el cual el objetivo es pensar la política e innovación educativa en América Latina. En ese sentido no podía privarme de venir a visibilizar ante ustedes un problema que hoy tenemos en el Departamento de Antioquia. Bueno, antes de visibilizar el problema, quiero leerles un corto texto en el cual le había visibilizado a su vez otro problema antier en el cuarto congreso de pedagogía que organizó Adida, el MOA y la gobernación de Antioquia. Este problema que visibilizaba ante ellos es un problema más intraescolar de lo que podemos hacer los maestros al interior del aula y el problema que quería traerles hoy a ustedes es qué sucede por fuera del aula. En ese sentido me voy a permitir leer el corto texto mediante el cual le planteaba el problema en el Congreso de Adida y posteriormente dejar en unas cortas palabras el problema que tenemos hoy en el Departamento. Les decía yo a ellos que pensar la educación en espacios como estos es fundamental y mucho más en nuestro tiempo, un tiempo de una cantidad de situaciones consumistas a nivel internacional y en ese sentido entonces les planteaba que desde la primera mitad del siglo XIX el pionero del socialismo Robert Owen, pionero a su vez de la educación infantil, nos advertía sobre lo que se vendría con el consumismo desmedido y sobre todo con lo que él llamaba el poder de unos cuantos hombres, el poder que unos cuantos hombres adquirirían a través de la manipulación sobre la conducta, sobre el carácter y en general sobre las decisiones del gran grueso de la sociedad. Estamos viviendo una época en la cual nuestros jóvenes, nosotros mismos y la sociedad en general va encauzada como marionetas hacia los intereses de unos cuantos, unos cuantos que sólo piensan en una acumulación desmedida y en gastos extravagantes, desconociendo cualquier principio ético que favorezca a las demás personas que habitamos el planeta y en desmedro de las condiciones de los demás seres y de la naturaleza en general. Algunos apartes estadísticos al día de hoy nos dicen que 4 millones 35 mil hectáreas han sido deforestadas en lo que va de este año. 7 millones 600 mil toneladas de químicos han sido liberados en el aire, suelo y agua en lo que va del 2016. Hoy hay 750 millones de personas desnutridas en el mundo y a su vez 1.650 millones de personas con sobrepeso y en lo que va del año 832 mil suicidios, es decir, 3 mil personas diariamente se quitan la vida. No desde la obsesión ciega y apresurada, según la cual todos los problemas tiene que solucionarlo la educación, sino desde la conciencia reflexiva sobre la tarea que debería tener la educación hoy, nos lleva a la necesidad de fortalecer un campo conceptual que desde la pedagogía nos permita de una forma sistemática pensar este enorme problema como lo denominaría Kant, el problema de la educación y la orientación de la misma para el bienestar de la humanidad. Ya seamos idealistas, pragmatistas, racionalistas o cualquier otro apelativo epistemológico, el problema que tenemos que resolver es cómo desde la educación podemos evitar la manipulación de las mentes de nuestros jóvenes cambiando tales actos por miradas críticas, acciones solidarias ante sus congéneres y habilidades de cooperación o trabajo en equipo por el bien y la promoción de las comunidades. Como Gobernación de Antioquia agradecemos estos espacios y seremos generadores de otros en el mediano plazo, principalmente con el centro de pensamiento pedagógico que venimos impulsando desde el departamento, todo con la única finalidad de que la educación no esté en manos de ciencias ajenas, imponiendo los modelos más convenientes para un sistema inequitativo, sino por la pedagogía, como un campo sistemático, liderada por los maestros promoviendo un mundo mejor, más justo, menos manipulado y más enfocado al progreso de la humanidad. Una educación que desconozca la ética y la estética y que sólo conlleve a que nuestros estudiantes respondan memorísticamente con simple información a corto plazo, sólo podrá ser reemplazada si tenemos a la pedagogía como faro que oriente reflexivamente las acciones de nuestros maestros en las aulas, que a su vez desemboque en un trabajo mancomunado de nuestros estudiantes y de sus familias para la conformación de comunidades con intereses nobles y en pro de nuestra humanización. Como diría Pablo Nator, el hombre solo se hace hombre mediante la comunidad de hombres. El problema entonces, en ese marco que les traigo hoy, tiene que ver con a qué porcentaje de los estudiantes les llegamos nosotros en las aulas, ya sea en la época de educación primaria, secundaria, media o universidad. Y las cifras que les doy son las siguientes. Haciendo un seguimiento a la matrícula de los niños que ingresan en el año 2008, año a año hasta que llegue en el año 2015, nos encontramos con que las variaciones de la matrícula son en apariencia muy normales, en el sentido en que entre el 2008 y 2015 sólo tenemos una diferencia del 5.1%, que nos diría que la matrícula se ha conservado y al dividir ese 5.1% en todos estos años nos da que el margen de los niños que salen del sistema es poco. Pero parece ser que esta cifra obedece a una dinámica social que ya se ha vuelto costumbre, porque cuando hacemos seguimiento de cuántos niños teníamos en el grado cuarto de primaria en el año 2008 y vemos cuántos se gradúan en el año 2015, nos encontramos con que han abandonado el sistema el 58%. Haciendo una proyección del cuarto de primaria hacia atrás, porque las cifras son oficiales al 2008, nos encontramos que de primero de primaria a cuarto de primaria se va al 18.4%, lo que significa que entre primero y once han salido de la escuela el 76.4% de los niños. Sólo se gradúan como bachilleres el 23.6%, que son los que pasan a la universidad. Y si le hacemos seguimiento a la universidad, ya creo que las cifras no es que nos animen mucho. Y entonces le queda a uno la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer desde la educación? Y quise traérselas, porque si vamos a reflexionar en torno a la educación en América Latina, estas cifras tienen que ser tenidas en cuenta. Cuando revisamos, ahondando, obviamente no tengo mucho tiempo, y antes muy conchudo yo demorarme lo que me demoraba hasta ahora, cuando revisamos en la población rural del departamento, cuando yo les hablo de Antioquia, les hablo de 117 municipios, excluyendo Medellín en los municipios certificados. Entonces, cuando hacemos la separación entre la población que tenemos en las cabeceras municipales y la que tenemos en las veredas, nos encontramos con que, infortunadamente, el 86% de los niños salen de la escuela. Son cifras que yo creo que dicen mucho y considero que cualquier reflexión que se haga, cualquier investigación que se haga, en los centros de investigación de Colombia y de América Latina, tienen que hacer reflexiones en el marco de las problemáticas que tiene la educación hoy en Colombia y en América Latina. Y esta es una de las problemáticas con cifras reales al día de hoy en el departamento de Antioquia. Muchísimas gracias por la atención.